Muy buenas noches, el Museo Escuela del Pasillo de la Presidencia de la República del Ecuador presenta esta gala del pasillo. Mediante decreto ejecutivo número 1118 desde 1993 celebramos el primero de octubre de cada año el día del pasillo en homenaje a Julio Jaramillo quien nació ese día en 1935. Mario Godoy Aguirre, director del Museo del Pasillo, nos habla sobre este personaje emblemático. Bienvenidos y bienvenidas. Julio Jaramillo también es uno de los grandes intérpretes del pasillo ecuatoriano. Los repertorios de pasillo que él interpretó en sus primeros años fue por sobre todo el pasillo de antología, el pasillo aquel que tenía gran poesía, poesía romántica, poesía con mensaje, una poesía que todavía está vigente en el pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, grabó Esposa conjuntamente con el compositor Carlos Rubira Infante, grabó el mismo tema Guayaquil de Mis Amores y tantos otros pasillos de antología. Como yo ese tiempo estaba jovencito y en moda, entonces ahí me llaman a mí. Yo lo primero que grabé con el Julio de esta canción. Era amable, bondadoso, ayudaba a los artistas a llevar los instrumentos y era muy bueno, era alegre, chistoso y muy buena persona, generoso más que todo. Con Julio Jaramillo, anteriormente habíamos grabado unos dos temas, cuatro temas con Julio, en dúo con Frecha y con el señor Carlos Rubira Infante. Pero nació el nombre de Rosalino Quintero en el año 56, junto a Julio Jaramillo. Y la verdad, yo me siento bastante feliz por esa época de Rosalino Quintero. Ahí tuve diferentes compañeros, como el señor Sergio Bedoya de Riobamba, el señor Juan Ruiz también que comenzó conmigo en ese famoso disco, Fatalidad y Náufrago de Omar al otro lado. Luego integramos ya a otros músicos. En este caso, por ejemplo, el acordeón es Gonzalo Godoy quien me acompaña. También había otra persona que ciertas ocasiones cuando Gonzalo no estaba aquí tenía que grabar Farfán, Reinaldo Farfán. Pero Julio Jaramillo también, si analizamos su repertorio, por ejemplo, de Pasillos, él es uno de los intérpretes que interpreta, por ejemplo, los grandes pasillos de Francisco Paredes Herrera, de Nicacio Zafadi, de los clásicos del cancionero ecuatoriano, donde realmente existe una gran poesía, una poesía romántica. Desde el siglo XIX, La Retreta fue uno de los espacios de difusión del pasillo. Con la banda municipal del Distrito Metropolitano de Quito, escuchemos el pasillo Las Tres Marías, de Baristo García y Alejandro Plazas, con arreglo y dirección de Cristian Naranjo Reino. La Tres Marías 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 Escuchemos el romance a una tejedora manavita. La Tres Marías 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 Libre de engaños y al dolor ajeno, y un mundo de ternuras en el alma, bajo el ramaje de álamos espesos, dormido sin rumor en la laguna, una barca, un idilio, muchos besos, y detrás de los álamos la luna. Que sueño aquel, mas desperté llorando, porque ni Borja ni Laguna vi, y al ver que solo soy feliz soñando, para seguir gozando me dormí. Amanecí, despiértame María, tú sola puedes realizar mi sueño, y mi lecho sean tus senos marfileños, para soñar despierto que eres mía. Para soñar despierto que eres mía. Continuamos con música de Francisco Paredes Herrera y versos del poeta mexicano Juan de Dios Pesa, Gerardo Morán nos deleita con su interpretación del pasillo, Anhelos. Quisiera ser la fina madre selva, que abrió su floración una mañana, para entregarte el perfume de la selva, apenas entreabras tu ventana. Ser emoción, para que en mí suspires, Paisaje ser, paisaje ser, para que en mí te cantes, ser fuerte así, para que en mí te diges, y ser canción, para que tú me cantes. Quisiera ser el cinturón de ardillo, que ofrime tu magnífica cintura, y eternamente y en sensual cariño, sentir entre mis brazos tu hermosura. Música Ser emoción, para que en mí suspires, Paisaje ser, paisaje ser, paisaje ser, para que en mí te cantes, ser fuerte azul, para que en mí te diges, y ser canción, para que tú me cantes, ser fuerte azul, para que en mí te diges, y ser canción, para que tú me cantes. El cerrucho es una herramienta para cortar madera, pero Rubén Montalvo, con este singular instrumento, nos interpreta Rosario de Besos, de Libardo Parra y Francisco Paredes Herrera, le acompaña en el piano, el maestro Paco Godoy. Música 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 El presente, el devenir del pasillo está en buenas manos. Hay jóvenes que con profesionalismo y alta calidad, están aportando a este emblemático género musical. María José Najas y Paula Herrera, con el acompañamiento de Julio Andrade, cantan el pasillo Adoración, de Genaro Castro y Enrique Ibáñez Mora. Soñé ser tuyo y en mi afán tenerte, presa en mis brazos para siempre mía, pero nunca soñé que de perderte, que a otro mortal a dicha sonreiría. Música Soñé a mi lado para siempre verte, siendo tu único dueño vida mía. Soñé que eras mi Dios, amas la suerte, no sé, nuevos tormentos para mí tenía. Soñé que de tus labios dulcemente, me diste tu palabra candorosa, hablándome de amor eternamente. Pero todo ese vano solo ha sido un sueño, un sueño, la pasión que me destroza, al ver que para siempre te he perdido. Música Hablándome de amor eternamente, pero todo ese vano solo ha sido un sueño, un sueño, un sueño, la pasión que me destroza, al ver que para siempre te he perdido. Amigas y amigos, continuamos con esta encantadora velada, con versos del poeta español Federico García Lorca, música de Paco Godoy y en la voz de Dafne Cajo, escuchemos a continuación el pasillo Es verdad. Música Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo? Y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Música Música El trío de los hermanos Alvarado de Pluvio Falconi y José Ignacio Canelos Interpretan el pasillo Al morir de las tardes. Disfrútenlo. Al morir de las tardes en el huerto del vecino, Música Hay un ave que canta con extraño amargo. Yo no sé si la pobre ha perdido el camino, O tal vez va rimando su tristeza y dolor. Música Música La brecilla del huerto que lloráis en tu canto, Música Una pena tan honda como el cielo y el mar. Yo también en mis noches de tristeza y de llanto. Música He rimando la pena de sufrir y de amar. Música Música Suenan campanas, que triste que estoy. Suenan campanas, que triste que estoy. Música Y el trompetista orense Tito Cuenca, con el acompañamiento del maestro Paco Godoy, interpreta el pasillo ¿Por qué me hace sufrir?, del compositor José Antonio Chas O'Hara, otra obra maestra de nuestro querido Ecuador. Música 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 Amén. Que esas cosas bendiciones me dieran y me dieran tener una perenne inconsciencia infantil. Ser del reino del día y de la primavera, del rey Señor que canta y del árbol de abril. Se puede irse el mundo cerrado, se sabe el reino del puro canto repúsculo gloria. Se puede irse el mundo cerrado, se sabe el reino del puro canto repúsculo gloria. Que esas cosas bendiciones me dieran tener una perenne inconsciencia infantil. Ser del reino del día y de la primavera, del rey Señor que canta y del árbol de abril. Se puede irse el mundo cerrado, se sabe el reino del puro canto repúsculo gloria. Como la caña, la primavera que no lo sabe. Como el astro que alumbra la noche y la ignoración. De Agni Durden y Vinicio Muñoz, la toquilla, cantante Manavita canta el pasillo Hermoso Ser. Música 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 Hermoso Ser. Hermoso Ser. Llegaste a mi vida, llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba, cuando no debías. Al probar la dulce miel de tus labios, toda mi vida se vio palidecer. Hermoso Ser. Porque esta vida injusta, me puso en mi camino, el único pecado, de quien no tiene credo. No encuentro una razón, que dé a mi alma un respiro. Hermoso Ser. Hermoso Ser, ante tus labios yo me rindo. Hermoso Ser, ante tus labios yo no existo. Hermoso Ser. 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 Sucedió sin darnos cuenta, las más dulces cerezas perdieron su sabor. Al probar la dulce miel de tus labios, toda mi vida se vio palidecer. Porque esta vida injusta te puso en mi camino, el único pecado de quien no tiene credo. No encuentro una razón que dé a mi alma un respiro. Hermoso ser, ante tus labios yo me rindo. Hermoso ser, ante tus labios yo no existo. El Museo Escuela del Pasillo de la Presidencia de la República del Ecuador celebra el Día del Pasillo con Paulina Tamayo, su hijo Willy y la Orquesta Sinfónica Nacional. Bajo la dirección de la maestra Andrea Vela de Juan de Dios Pesa, poeta mexicano, música de Carlos Chávez Buccelli, escuchemos el pasillo Amor Dolor. Sabes lo que es amor, es un deseo, en parte es ternal y en parte es santo, lo que yo se sentí. Sabes lo que es amor, es un deseo, en parte es ternal y 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 en parte es ternal. Sabes lo que es amor, es un deseo, en parte es ternal y en parte es ternal. Que está lejos de mí, es ternal y en parte es ternal. Que está lejos de mí, que está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas Está cerca de mí si está conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas ¿Sabes lo que es dolor? Un viejo amigo, eterno inspiro De mis profundas quejas Que está lejos de mí, que está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas Que está cerca de mí si está conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas Que está lejos de mí, que está conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas Está cerca de mí si está conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas Esperamos que estén disfrutando tanto como nosotros esta noche dedicada al pasillo ecuatoriano Paco Godoy, compositor y pianista río bambeño De su autoría interpreta el pasillo en sueño Su autoría interpreta el pasillo en sueño Y el dedo a Cristo Que está conmigo cuando tú te alejas Que está conmigo cuando tú te alejas Que está conmigo cuando tú te alejas Gracias por ver el video. 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 Y el trío colonial también se hace presente en esta gala. A continuación nos interpreta Los Pasillos, Juramento de Leonardo Páez y Esas Tardes de Carlos Astudillo y Rafael Jervis. Un juramento de un día lo mantengo en la memoria. Él revive nuestra historia, tan amarga, vida mía. Recordarás que temblando en mis brazos por mi suerte, yo te querré hasta la muerte. Me decías, soy yo santo. Hoy te miro tan lejana, bien mi corazón te llevo. No pienses que un amor nuevo, no pienses que un amor nuevo, no será mi pecho amante. Si así nos trata la suerte, unidos por la amargura de una idéntica tortuga, hasta que llegue la muerte. Música 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 Hoy te miro tan lejana, bien mi corazón te llevo. Música No pienses que un amor nuevo, no pienses que un amor nuevo, no pienses que un amor nuevo, no será mi pecho amante. Si así nos trata la suerte, unidos por la amargura de una idéntica tortuga, hasta que llegue la muerte. Música 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 Hay tardes en las que uno no quiere recordar, entre cortinas de humo nos hacen despertar. Música Música Tardes equivocadas, vacías desconocidas, que al regresar a la mente, hacen que el alma la mente. Besas tardes, besas tardes, besas tardes, que al regresar a la mente, hacen que el alma la mente, besas tardes. Música Por nuestra música nacional Música Música Quise murmurar una queja, arrancarle una caricia, mendigarle un beso. Música Pero esas tardes equivocadas, contradictorias, yo no quiero recordar. Música 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 Pero esas tardes equivocadas, contradictorias, yo no quiero recordar. Música Según Gustav Mahler, la tradición no es la veneración de las cenizas, es la transmisión del fuego. El museo del pasillo propicia la creatividad y en esta noche de gala tenemos un estreno. María Tejada, acompañada en la guitarra por Donald Regnier, interpreta el pasillo Cecilia, con letra y música de Mario Godoy Aguirre. Música Quiero darte un río transparente y un gran bosque con pájaros de luz. Quiero darte un río transparente y un gran bosque con pájaros de luz. Quiero darte jardines invisibles, donde el aroma pinte todas las tardes mariposas. Música Donde la brisa sirve todas las tardes tu canción. Con la luna, 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 juega, 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 a la ronda juega. Con la luna, 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 juega, 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 a la ronda juega. Música Angelitos te cuidan en la noche, ellos juegan con hilos de tu pelo. Música Un poema, luna, 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 juega, 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 a la ronda juega. Música 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 Y es que el pasillo es un género musical regional. La música hermana a los pueblos y en esta noche varios artistas peruanos interpretarán pasillos. Desde el emblemático Centro Cultural Juan Parra del Riego, ubicado en el bohemio y tradicional distrito del Barranco de Lima, el Cuarteto de Cuerdas Paracas de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, del compositor lojano Diego Luz Uriaga, interpreta el pasillo litoral sentimental, con arreglos del maestro Julio Bueno. Música 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 El maestro peruano Coco Vega, un virtuoso de la guitarra del compositor guayaquileño Alberto Guillén Navarro, interpreta el pasillo Cenizas. Música 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 Gracias por seguir con nosotros en esta noche fantástica. Victoria Villalobos Ruiz, alta representante del criollismo peruano, acompañada por el Cuarteto Paracas, con versos de Adalberto Ortiz, música de Enrique Espini Yepes y arreglos de Cristian Naranjo, canta el pasillo pasional. Música Amar sin esperanza y dar el corazón con todo el alma porque siempre yo he de amarte sin haberme comprado. Música Amar sin esperanza y dar el corazón con todo el alma porque siempre yo he de amarte sin haberme comprado. Música Que triste es el vivir soñado una ilusión que nunca a mí vendrá. Música Yo te amé con locura y te di mi ternura, mas burlaste mi vida sin tener compasión. Música Mas nunca olvides que te he querido, y aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor. Música 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 Soñar que nos quisimos es solo recordar Música 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 La gran poeta yucateca Rosario Sanzores con sus versos aportó al cancionero latinoamericano. La internacional Mari Carmen Pérez en su representación del Museo de la Canción Yucateca, canta el pasillo Yo sé que volverás, con versos de Rosario Sanzores, música de Francisco Paredes Herrera. Música Música Yo sé que volverás, yo sé que un día suspirarán, unidas nuestras bocas, y otra vez, en la noche oscura y fría, se juntarán, se juntarán, nuestras cabezas locas. Música Música Sé que en tus horas de nostalgia y bocas, Música El ámbar de mi piel dice que sueñas estremecido, entre tus manos posan dos palomas, dos palomas, nevadas y sedeñas. Música 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 Y ahora artistas de Ecuador, Perú, México, Argentina, Bolivia, República Dominicana y Estados Unidos de América, cierran esta gala, cierran esta gala, cantando sombras, el más internacional de los pasillos, con versos de la mexicana Rosario Sanzores y música de Carlos Brito Benavides. Soy Vanessa Cervás y fue un gusto compartir con ustedes esta noche dedicada a nuestras raíces. Muy buenas noches. Música Cuando tú te hayas ido, Me envolverán las sombras, Cuando llegue el olvido, cuando llegue el olvido, marchitarán las rosas, no besaré tus manos, ni besaré tu boca, cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Música 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 Música